Llegó con perfil bajo a la selección española en un momento muy complicado, con la difícil tarea de devolver a España a donde merece en grandes campeonatos. De momento está en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra y además practicando el mejor fútbol de todo el torneo. Vamos a ver quién era, vamos a ver qué ha hecho como entrenador y vamos a ver en qué medida ha podido cambiar el fútbol de la selección de todos. Hablamos por supuesto de Luis de la Fuente. ¡Vamos a ello! Luis de la Fuente Castillo nació en 1961 en La Rioja, en Aro. Aquí lo veis en imagen en el Estadio Municipal que desde hace unos años lleva el nombre del ilustre lateral izquierdo del Athletic de Bilbao porque empezó su carrera deportiva en el Deportivo Aro hasta los 14 años, momento en el cual una leyenda del Athletic, uno de los máximos goleadores del conjunto bilbaíno, Gainza lo lleva a las categorías inferiores del conjunto de Lezama. Gran parte de la familia de Luis de la Fuente era aficionada del Athletic, su padre de hecho era socio, buena parte de su familia quería que Luis de la Fuente acabase en el Athletic porque al final era el club de los amores de toda la familia y también de él, de Luis de la Fuente, y consiguió cumplir ese sueño, mostró una buena progresión en categorías inferiores, hasta que en la temporada 79-80 le suben al Bilbao Athletic, al primer filial del Athletic Club de Bilbao de la mano de Javier Clemente que Luis de la Fuente ha destacado que ha sido una de las personas más importantes en toda su carrera como futbolista. En la temporada 1982-83 Luis de la Fuente se convierte en miembro de la primera plantilla ya de forma definitiva del Athletic Club de Bilbao, momento en el cual consiguen ganar la liga dos temporadas consecutivas con Luis de la Fuente como titular en esa banda izquierda. Él siempre ha dicho aquí en Mundo Maldini, de hecho, reconoció en una entrevista de la que luego veremos algunos extractos porque ha sido bastante premonitoria de lo que luego ha venido en la Eurocopa, pero a nivel suyo personal futbolístico siempre dijo que era un lateral bastante clásico, un lateral que subía cuando tenía que subir, que ganaba a profundidad en algunos momentos del juego y que en otros era bastante aplicado defensivamente. A mí me gusta el lateral, que sea un lateral, llamemos si eres clásico, profundo, con la amplitud, que corran la banda. Tú fuiste lateral, ¿eh? Yo fui lateral y me gusta, pues, bueno, pues tener esa idea de lateral que, bueno, hay mucho tipo de lateral, pero a mí me gusta el lateral de estas características, insisto, con profundidad, con la amplitud, que lleguen, que puedan sacar posibilidades de centro y, por supuesto, cuando tengan posibilidad de correr por dentro, que corran. Bueno, pues un lateral que se convirtió en titular en el primer equipo del Athletic, sobre todo en la primera temporada, ganaron la liga dos años seguidos y también la última Copa del Rey que había ganado el Athletic hasta este mismo año, una Supercopa de España y después se marcharía al Sevilla en un contexto en el que la relación con el Athletic ya estaba un poco desgastada y no tenía todos los minutos que deseaba el bueno de Luis de la Fuente. Se marcha al Sevilla y en el Sevilla juega mucho durante las dos primeras temporadas en ese carril izquierdo. Es verdad que después, a partir de la tercera, empieza a jugar un poquito menos y eso le lleva a volver de nuevo a casa en 1991 y firmar de vuelta por el Athletic. Tres años después de firmar por segunda vez con el club de subida, se marcha a segunda vez a jugar en el Alavés, donde pone punto y final a su carrera deportiva en el año 1994. Su carrera como técnico comenzaría tan solo tres años después de retirarse, 1997, primero en el Portugalete, luego en la Horrera de Vitoria, y su primer gran cargo en un gran club sería en el Sevilla a cargo de un juvenil que tenía muchísimo talento. Tenía Sergio Ramos, tenía Jesús Navas, tenía Antonio Puerta... O sea que fijaos, el primer cargo en un gran club de Luis de la Fuente fue en un equipo en el que ya había jugado. Y es que esto es una constante a nivel de clubes de Luis de la Fuente porque ha jugado en los mismos tres clubes prácticamente que ha entrenado después en su carrera como técnico en clubes, que no es demasiado extensa. Pero en el juvenil de Sevilla estuvo cinco años en los cuales compitió de tú a tú contra el Barcelona, por ejemplo, de Lionel Messi, que también empezaba a destacar en ese juvenil. Y mucha gente afirma que este es uno de los equipos juveniles con más talento de esos años. Al final, tras cinco años, en un contexto en el cual no se entendieron para que cogiese el filial del Sevilla, el primer filial, se marcha de nuevo, vuelve a casa para coger las riendas del Bilbao Athletic. En la que es la segunda vuelta a casa de Luis de la Fuente, la primera fue como jugador, la segunda es como técnico, primero coge al juvenil del Athletic Club y en segunda instancia coge al siguiente año al primer filial al Bilbao Athletic. Después pasa dos años en los que es delegado de campo del primer equipo con Joaquín Caparros y posteriormente a eso vuelve de nuevo al Bilbao Athletic en un Bilbao Athletic plagado de talento con jugadores como De Marcos, Herrerín, Iturraspe, Iker Muniain, en fin. Un equipo que después varios de esos jugadores también se los ha encontrado en categorías inferiores de la selección española. Y el último cargo de Luis de la Fuente antes de entrar ya en la Real Federación Española de Fútbol fue en el Alavés, en el año 2011, en el que es la primera vez que entrena a un equipo senior, aunque estaba en segunda B en el año 2011. Solamente dura nueve jornadas porque después es destituido por malos resultados, pero fue su última experiencia antes de entrar en la federación, en la cual ya despega definitivamente su carrera como técnico. Luis de la Fuente es un técnico que conoce muy bien a muchísimos de los jugadores a los que está entrenando actualmente en la selección absoluta porque ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección partiendo desde la sub-19, con la cual en 2015 ya consigue su primer gran éxito, su primer europeo de categorías inferiores, en un equipo en el que, como veis, estaba Rodri, estaba Merino, jugadores como Mayoral, que fue el máximo goleador de ese torneo con cuatro goles, un torneo que se disputó en Grecia y en el que España ganó la final a Rusia por un 0-2 de diferencia en la final, y en el que Asensio también destaca muchísimo cuando ya era jugador del Real Madrid, lo acababa de fichar, por dos goles que marca a Francia en una semifinal que fue espectacular. Al propio Luis de la Fuente se le ha achacado mucho cuando llegó a la selección española absoluta ese talante de que él conocía muchísimo, más que otra gente, a los jugadores de la selección. Pero es que es una realidad, al final ha conseguido ganar con muchísimos equipos en categorías inferiores y eso yo creo que le da un conocimiento del fútbol español que no mucha gente tiene. Sin ninguna sensación de que parezca que sé más que nadie, simplemente es una cuestión de explicar lo que es mi trabajo. Yo conozco muy bien, conocía muy bien el fútbol español, lo conozco muy bien porque era mi trabajo y conocía muy bien lo que es el presente y el futuro, porque he trabajado con ellos. Y estos futbolistas que he estado mucho tiempo con ellos, desde que han ido haciéndose futbolistas, desde que eran muy jóvenes, he conocido perfectamente su evolución. En 2018 también conseguiría Luis de la Fuente la medalla de oro con la selección española sub-18 en los Juegos Mediterráneos, en una final contra Bosnia-Herzegovina en la que Abel Ruiz marca un hat-trick y hace campeona a España de un torneo que no tiene la importancia del siguiente del que vamos a hablar, pero que también estaba ahí. En 2018 Albert Celades deja la selección sub-21 y la coge Luis de la Fuente llevándola a ganar otro campeonato europeo, en este caso el sub-21 de 2019, con un MVP muy claro que fue Fabián Ruiz. Marcó gol en la final, también lo hizo Dani Olmo, dos estandartes actualmente de la selección española en la Eurocopa absoluta. Y un equipo que jugaba a las mil maravillas, un equipo que tenía a Merino, que tenía a Jarzabal, que tenía a Ceballos, a Unai Simón, un equipo en el que están muchos de los jugadores que vemos hoy en día en la absoluta. Y llegamos a la que seguramente sea hasta el momento la mayor decepción de su carrera como entrenador, que es esa final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputada en 2021, en la que jugadores como Pedri, como Dani Olmo hicieron doblete Juegos Olímpicos de Eurocopa, en la que estuvimos muy cerquita de ganar esa final de Brasil, pero finalmente se perdió por 2-1 con algunos errores puntuales de los centrales, que bueno, al final pues impidieron que en un partido en el que España tuvo dos palos no se pudiese conseguir ese oro que tanto deseaba el equipo, y es que había un auténtico equipazo en esos Juegos Olímpicos. O sea, realmente un equipo que tenía a Oyarzabal, a Marco Asensio, que había jugado especialmente esos Juegos Olímpicos porque no estuvo en la Eurocopa, a Miquel Merino, Pedri con su doblete, Unai Simón, aquí veis a Cocurella, Mingueza, Zubimendi, Ceballos, o sea, un auténtico equipazo que yo creo que era realmente el favorito para llevarse el oro. Vamos a ver si, bueno, ojalá la selección de 2024 Olímpica lo consiga, pero bueno, una, digamos, seguramente la gran decepción de Luis de la Fuente que, dicho sea de paso también, pues la plata también tiene muchísimo mérito, pero es verdad que había un auténtico equipazo en esos Juegos Olímpicos de 2020. A pesar de que ya había debutado como seleccionador absoluto en 2021, un amistoso porque por protocolo COVID tuvo que jugar a selección sub-21 con seleccionador incluido, por supuesto. Entonces ya había debutado como seleccionador absoluto, aunque es verdad que no en partido oficial. Llegamos al momento en el cual se produce su nombramiento como seleccionador absoluto cuando se destituye a Luis Enrique tras un Mundial de Qatar. Bueno, pues sobre todo la eliminación contra Marruecos, la forma en la que nos elimina Marruecos fue lo que detonó ese nombramiento de Luis de la Fuente. Para mucha gente había opciones mejores, había gente que le achacaba esa falta de experiencia en el primer nivel de clubes porque solo había entrenado a categorías inferiores del Athletic, del Sevilla y el Alavés en un impas ahí de nueve o diez jornadas que estuvo en segunda B. Pero es cierto que todo su éxito en categorías inferiores, la manera en la que conoce a los jugadores de actualmente la absoluta, le daba ese aval para poder convertirse en el seleccionador absoluto de España hasta día de hoy con contrato, por supuesto, hasta 2026. Luis de la Fuente como seleccionador absoluto hasta el momento solo ha perdido dos partidos. Uno de ellos contra Escocia en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa, en el cual sí que empezaron a surgir ciertas dudas porque se había ganado a Noruega en el primer partido, pero en el segundo se perdió contra Escocia de manera bastante clara y se complicaba bastante un grupo que no era fácil. Recordemos que estaba Georgia, que después ha demostrado ser una revelación en la Eurocopa hasta que eliminó España, evidentemente, siendo muy superior. También estaba la selección noruega de Haaland, de Odegaard y demás, que al final terminó por no clasificarse. Y estaba Escocia, que, bueno, pues pocos pensaban que podía llegar a la Eurocopa y llegó. En ese momento esa derrota causó ciertas dudas alrededor de Luis de la Fuente, pero evidentemente luego se ha demostrado que no ha vuelto a perder ningún partido, no ha perdido en la Eurocopa hasta el momento. Solo perdió uno contra Colombia en un amistoso, eso es cierto, pero en partido oficial solamente esa derrota y con la premonición de la Nations League de 2023, en la cual España, bueno, pues se clasifica para la Final Four, gracias al trabajo en primera instancia del equipo de Luis Enrique, llegando a esa fase final, y en la fase final se enfrenta a Italia, un partido que gana con un gol de José Lourdes en el último instante, y en la final a Croacia, dos rivales que después también veríamos en la Eurocopa. Esa Nations League empezaba a marcar un poco lo que iba a ser la competitividad de España, que desde luego ha mejorado muchísimo desde esa Nations a lo que vemos actualmente en la Eurocopa, fundamentalmente por algunos factores de cambio de juego que vamos a ver, aprovechando que tuvimos aquí, en Mundo Maldini, a Luis de la Fuente, en una entrevista allá por el mes de septiembre-octubre, en una previa Eurocopa que hicimos bastante amplia, que hizo Julio en la entrevista en Casa Juan, y vamos a ver un poco, a desgranar algunos de los aspectos que ya nos comentó que quería en su selección en la Eurocopa, y que después se han cumplido, aspectos tácticos. Vamos a verlo. Esa interpretación del juego asociativo, del juego elaborado, que tenemos un gran sentido para desarrollar esa idea. Yo creo que en eso, insisto, hay que hacerse fuerte, y en la fase defensiva también, que nos hacemos esa presión tras pérdida, la recuperación inmediata del balón en cuanto a presión al rival, creo que somos muy fuertes. El primer aspecto que nos comenta Luis de la Fuente, la presión tras pérdida, que es una cosa en la que España ha destacado por encima de muchas otras en esta Eurocopa. Fijaos aquí en este balón que tiene la selección italiana, porque acaba de perder Pedri la pelota, aquí veis que ya acabando de perder la pelota, ya hay tres jugadores que están en la activación tras pérdida. Tenemos a Morata, tenemos a Nico Williams, y tenemos a Rodri, que fijaos en qué altura está, nada más haber perdido un jugador que está en el doble pivote junto a Fabián. Aquí veis a Calafiori, que intenta ya sacar la jugada, y tiene de nuevo un jugador por detrás, que es Pedri, y otro por delante, que es Fabián Ruiz. Acaba recuperando la pelota el central, que es Nacho, que también está en una altura muy superior a la de otros equipos, que pueden defender en un bloque medio, un bloque bajo, y que no tienen esa activación tras pérdida tan bien desarrollada como España. Os he sacado el informe Wisecout del partido frente a Italia, que yo creo que es el que mejor define la manera de jugar de esta España de Luis de la Fuente, a pesar de que da solamente 1-0. Ya sabemos que ese partido, seguramente en condiciones normales, hubiera acabado 3-4-0 fácilmente. Pero fijaos en el PPDA, ya sabéis que esto es la intensidad del pressing, cuanto menor sea el valor, significa que has hecho una mejor presión, y en este caso la activación tras pérdida de España se nota muchísimo, porque hay solamente 8,1 pases permitidos por acción defensiva, es decir, que España permitía prácticamente la mitad de pases que Italia por posesión. Un contexto en el que la presión de España ha sido fundamental en toda la Eurocopa. Aquí veis otro ejemplo de cómo presiona de alto la selección española, fijaos que es un balón atrás de la selección italiana, ya tenemos a todo el equipo activado para ir directamente a por Donnarumma, que al final se ve obligado a jugar en largo, que es una cosa que busca mucho la selección española. Cuando yo llegué al cargo dije que quería aplicar algún matiz a esas condiciones tan importantes que tienen nuestros futbolistas, que son realizar transiciones más rápidas, realizar también ataques más veloces, sin despreciar, por supuesto, lo que somos verdaderamente buenos, que es tener el balón, elaborar las poadas, pero cuando tengamos posibilidades de atacar y ser contundentes en las finalizaciones, hacerlo. Luz de la Fuente quería un equipo que pudiese correr más en sus ataques, que pudiese hacer ataques mucho más veloces, y para eso tenía que presionar y recuperar la pelota mucho más arriba de lo que lo podía hacer anteriormente. Fijaos en las posiciones medias de este partido entre España e Italia, fijaos dónde están los laterales, tanto Cucurella como Carvajal, en la línea del centro del campo prácticamente actuando como centrocampistas, y fijaos dónde cierran Laporte y Lenormand, prácticamente en el centro del campo. Otro aspecto a destacar, otro aspecto que Luz de la Fuente siempre ha tenido muy, y muy en cuenta, es la profundidad de sus laterales. Tenemos extremos a pierna natural buenísimo, podemos hablar con extremos con pierna cambiada y generar espacios para que los aprovechen los laterales. El hecho de tener, como él mismo dice, extremos a pierna cambiada, tanto Nico Williams como la Minyamal, puede favorecer, que como veis aquí en las posiciones medias de España e Italia, bueno, pues podamos intuir que Carvajal va a ir por este costado derecho a ganar profundidad, y también lo puede hacer Cucurella. Fijaos en lo que os comento de la profundidad de los laterales cuando hace movimientos por dentro de los extremos. Nico Williams metiéndose hacia adentro, Cucurella desdoblándole por esta banda izquierda para poder ganar línea de fondo, que es lo que hace después para intentar meter ese pase, que luego creo que acaba en un remate de Pedri, que acaba parando Donnarumma. La selección española de Luis de la Fuente está claro que ya es una realidad. Es la única selección en toda la historia en ganar seis partidos seguidos en una Eurocopa y en ganar seis a secas en toda la Eurocopa, y puede convertirse en la única en ganar a cuatro campeonas del mundo en la fase final de la Eurocopa. Ha ganado a Italia, ha ganado a Alemania, a Francia, y puede hacerlo contra Inglaterra. Esperemos que así sea. Estoy convencido de que va a ser un partido extremadamente complicado. Va a ser un envite muy difícil porque al final a Inglaterra no le importa esperar atrás. Es un equipo que se le puede complicar a España porque no le va a importar jugar el largo, no le va a importar esperar segundas jugadas, no le va a importar nada de eso. Y España tiene que ser muy fiel a lo que le ha traído hasta aquí, a tener la pelota, a atacar muy rápido, a jugar por las bandas, a tener muchísima movilidad en zona de tres cuartos, y ojalá que dentro de unas semanas podamos estar contando que España es campeona de Europa y que se convierte en la selección destacada con más Eurocopas de toda la historia. Yo creo que nosotros estamos en el camino, como decía también en algunas reflexiones pasadas, de que somos un buen equipo y estamos en el camino de formar un gran equipo. Entonces, en ese momento, se verá verdaderamente, cuando tengamos que enfrentarnos con estas selecciones, el nivel que tenemos. Bueno, pues hasta aquí, amigos de Mundo Maldini, el vídeo sobre Luis de la Fuente. Espero que os haya gustado mucho, como siempre, en comentarios espero vuestras opiniones y esperemos que España pueda levantar este domingo a las nueve de la noche esa cuarta Eurocopa para el país. La verdad que sería increíble y tendría muchísimo mérito por parte de todos, pero también, por supuesto, del seleccionador que, bueno, pues haciendo poco ruido al final, ha conseguido algo que hacía mucho tiempo que no ocurría de momento, que es estar en una final de un gran campeonato. Tendréis, por supuesto, todo analizado, porcentajes, previas, pronósticos, informe Wisecout después del partido, todo aquí en vuestro canal. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Vamos, chao, 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 chao.